Bueno, pues donde continuamos 2-1, el profundo bosque Vale, vamos a ver Oigo ¡Vaya! Igual bajo un poco de volumen porque yo a mi mismo no me oigo, no sé que tan alto estará el juego ¿Esto se agarra? No, eso no se agarra Vale, ¡eh! ¡Puto! Ahora sí Como que la música está más alto O No sé, igual son mis cascos Estos que me he puesto ahora Que me los he puesto en plan Ven aquí tú Son dos mundos más o menos ¡Uh! Ven aquí ¡Ole! ¡Ole! ¡Pero siempre ha transformado el bueno aquí! Sí ¡Bom, bom, 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 bom ¡Eh! ¡Estos son nuevos! ¡Son otra cosa! Ya no son... Mierdecitas de bicho ¡Yepay! Vale, ¿esto qué? ¿Esto para qué? ¿Para qué? A ver Vaya ¡Me van a matar! ¡Vamos a hacer un game over! Bueno, no No había ¡Corre! ¡Se mantiene! Me matan Me quema una vida, gente Me quema una vida Estoy triste ¿A qué me da? ¡Puto! ¡Fuera! ¡Va por culo el bicho de los cojones! ¡Es por aquí o es por otro lado! ¡Eh! ¡Ni te una llave! ¿Y esto? ¡Alto! ¡Incluso! ¡¿Quién eres?! ¡Eh! ¡Espera! ¡Me llamo Clonua! ¡Soy del pueblo del viento! ¡Soy en... voy en busca de la abuela! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Es porastero! ¡Me rodeando por aquí últimamente! ¿Porasteros? ¡El apuerto con la imagen de una llave! ¡Necesita la llave! Ahí va ¡Usa esta! Vale ¡Gracias! ¡Pero no olvides! ¡Una llave! ¡Una puerta! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Pum! Y se murió Vale ¡Es por ahí entonces! ¡Pum! ¿Y si voy entonces por aquí? ¿Por qué será? Porque habrá que ir por el otro lado ¿No? Sí Mira, conseguo una vida ¡Oh! Vale ¡Mierda! La muchica se ha apagado sola Y vuelve a salir ¡Pum! 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 ¿Os imagináis que me quedo por ahí? Y hubiera sido una gracia bastante buena Verá que tú Esto no creo que sea el final de la pantalla ¿No? Me quedan tres minions ¡Pum! ¡Pum! No quiero conseguir todos nunca Pero... ¡Uy! ¡Una vida! Sigo sin saber qué es esto No me queda claro No me queda claro nunca qué es eso Pero bueno Vale Tres que saltan de estos Vale Uno con mucha vida Vaya 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 Bien Otro minion Juego facilito para toda la familia No tiene misterio alguno Tengo que... Vale Tengo que saltar Vale Vale, espera Ahora ¡Eh! ¡La llave! Ah, amigo Necesito otra Ya me he dejado dos Veréis ¿No? Ah, no Que todavía sigue la pantalla Cuidado Que sigue la pantalla Joder Desgracios, mana ¡No! Casi Vaya, que tú ¡Bien! ¡No! Esto me quita una vida entera Y desde... Vale Primera muerte Vale, pero no desaparezco O sea No aparezco tan lejos Lo que sí es Por lo que veo Hay que hacer todo otra vez ¡Todo! ¡Todo! ¡Ah! Hay que tener cuidado Con este salto aquí ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué pasa? Mira que tú Aquí volando ¡Eh! ¿Por qué resbala tanto? El suelo Como que resbala mucho, ¿no? No va Puedo coger esto Si le doy a esto aquí No No pasa nada Es por aquí igual Sí Ahí ya tengo otro ¡Ahí! ¡Sube! ¡Joder! De verdad La vida que gasta ¡Eh! Estoy manqueando como un cerdo ahora Estoy manqueando como un puto cerdo Como un putísimo cerdo más Me quedan dos gemitas No me las voy a tener Ya veréis ¿Puedes llegar más lejos? ¿Qué? Es nuestro plan ¡No podrás! El árbol Transbordador Se ha marchitado No hay forma de ir más lejos ¿Quieres decir que estamos Atascados? Oye ¿Quién es tú? Soy un soldado del surtido El reino del agua Me encontraba mi misión oficial Para ver al abuelo De Fall Croc Parece que estoy atascado Dime ¿Ocurrió algo en el surtidor? Eso es secreto de estado Ah, vale Perdón ¡Malo! Justo como cuando creía que la abuela salvaría a nuestro rey ¿Rey? ¿Salvar? Nada, nada Este lugar no es seguro Así que, niño Vuelva a casa Algo está raro Me pregunto Me pregunto si todo esto tiene que ver con Gaudio Vale, parece que no podemos seguir adelante Será mejor que vayamos al surtidor Vamos ¿Serán 2 2 1 2 2 2 2 2 3 El jefe Digo yo, ¿no? No sé si he conseguido todas las gemas Y por lo que veo he conseguido otra Otra vida He muerto una vez, ¿eh? Y por una caída O sea, no cuenta como una muerte por jefe Ni por minion Ni nada por estilo Más allá De la casa Eso me... Ah, vale, vale Pensé que me había quitado vida Esto no sé si quita vida Hay que tapar eso de alguna manera Seguramente que sí Joder, de verdad No Ah, no Que puedo avanzar por ahí No La cascada ¿Qué? ¡Ah! ¡Fly corriente! Saca otra corriente Ya veo Es por eso que el agua no llega a fulllock Los árboles del bosque se han machitado ¿Pero cómo? ¡Vamos al castillo! Bueno, ahí se ve a un minion ¿No se puede saltar ahí? Ah, desde arriba Supongo Bueno, aquí tú Esto sí que se sabe el pa' que es La... Ajay Todo... ¡Eh! Estos son distintos ¿Por qué son distintos esos? No estoy... Guau, cuidado Cuidado con estas plataformas ¡Ah! ¿Qué pasa, gato? ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! Una vida A ver, ¿qué es por aquí? Por ahí hay muerte, por lo que veo Por lo que me da a entender Es que por ahí hay muerte No sé cómo se llegará ahí ¡Ostras! Aquí hay como laberinto, ¿eh? Habrá que coger... Se puede coger todo, tío Es súper mono todo Es como... ¿Por qué he hecho un... Ave María? O sea, ¿por qué he hecho un gesto de... Ave María como escapa Vale, compadre Vale, aquí necesito un... Minion de estos ¡Uh! ¡Me has aplasta! ¡Wow! Con física increíble la leche, ¿eh? ¡Vaya! Nada, se gasta, se gasta Hijo de su madre Como que ha ido más rápido En algún momento Le ha venido un frame Más de lo normal ¡No! ¡Crona murió! Me he quitado el otro... Bueno, no pasa nada Ah, mira Desde aquí Empiezo a manquear Y a segunda... Pero más por las caídas ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Que los... Que los estos Los... Lo diré Las plataformas estas Son de... Los juegos de plataformas Te mueres más por el salto Que por el minion, tío Todavía no muerdo Por un solo minion Pero sí por estas mierditas ¿No veis? Casi me puedo... Me podía haber muerto otra vez ahí Pero no lo he hecho Porque soy un... ¡Querrra! A ver Ah, vale Pensé que estaba cerca Aquí todavía no me ha salvo Más que a uno Bueno, a dos Perdón ¿Se puede ir por el otro lado? Espera, espera ¿Se puede ir por aquí? Sí ¿Se puede ir? Eh, ¿se puede ir por aquí? Sí, 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 sí ¡Qué milagro! Vale Voy a esperar A ir para el otro lado Ta-ta-ta Ta-ta-ta Ta-ra-ra 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 Ta-ra Muy fácil Perfecto Yo oigo como Como los saltos Y los gestos Muy bajos Puede ser mi Vale, ya Vale, vale, vale Vale, vale ¡No! ¡Cerdo! Eso no vale Cerdo Cerdo de la vida Se tiene que girar, ¿verdad? Para golpearle Tiene la chapita Vamos a posarlo ¡Qué cerdo! ¿Y eso? Es por arriba ¡Es arriba! ¡Es arriba! O sea, es golpearle ¡No, que se desinfla ¡De verdad! ¡Puto asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Un ser y un crack De este juego Soy tonto, ¿verdad? Iba a decir ¿Ahora cómo subo? ¡Ay! Me encanta cómo corre El Minion Eso No puedo coger eso ¿Por qué? ¡Ah! Podría haber atacado Desde abajo No pasa nada ¿Por qué corre Y vuela más? No tiene sentido Vaya Me quedan dos Seguramente que no los voy a conseguir Espera un segundo Oigo algo Ayúdame Por favor Que alguien puse El interruptor Por favor Este interruptor ¡Gracias! ¡Estoy salvado! De nada ¿Qué ha pasado aquí? Llegaron unos tipos raros Y destrozaron el castillo Quizás fue radio Vale ¿Por qué vale? Si vas al castillo Te puedo llevar ¿No? ¿Le verás? Pero ¿Puedo salvar a mi Maoni? Quiero a mi ma De vuelta ¿De vuelta? ¿Es posible que se encuentre Bajo un hechizo maléfico? Vale Entiendo Lo intentaremos ¡Gracias! Mira que alegre está Monta mi espalda Me llamo Karal Encantada de conocerte Lo mismo digo Me llamo Kronoa Yo soy Huerpo 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 En marcha Y pelearé ahí dentro ¿No? Contra el jefe Supongo ¿No? Sí Hostia Buah Como os imagináis La mítica cara de bicho feo Me da algo Así que este es el castillo Así que este es el castillo ¿Quién anda Allí? Por ahí ¿Y tú quién eres? Soy Shadow El rey del castillo Ah ¿Eres tú el mocoso del que hablaba el poderoso Gadio? ¿Gadio? Lo sabía Te pondré en tu sitio Es hora de que te esfumes Pamela Qué bien ¿Cómo se matará este bicho? Mami Te tengo Mocoso ¿Cómo que me...? No, no me tienes Es distinto Cuidado Cuidado Boss Boss ¿Cómo se mata este boss? ¡Ah! Vale Yo le quería lanzar A... Yo le quería lanzar A estas cosas Pero... Ahora me está... Me va a matar Pero no sé por qué me va a matar O sea... Literalmente Ah ¿Cómo se le golpea? O sea... ¿What? ¿Perdona? ¿Cómo le hago daño? Tengo que golpearle al bicho también Entre pinchos y no pinchos No le puedo hacer nada ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale Era eso lo que había que hacer En todo momento Y no lo voy a vencer No, no... ¿Cómo? No tengo invencibilidad Durante dos segundos ¿Qué ha pasado ahí? Ahora sí Ahora sí Soy un puto masco Ahora sí Ahora he manqueado Como un cabrón Pues vale Joder, de verdad O sea... Lo de los pinchos Está para que el juego te mate De verdad O sea, no... Es que no tiene ni dificultad esto Pero si le ha... Bueno, mira No empecemos No empecemos ¿Se ha hecho daño el solo? O sea, le ha golpeado al bicho La esta y no le ha hecho daño ¿Cómo posible eso? Ah, pero me hace... Me sigue haciendo daño Me parece genial Por tonto ¿Me la hace a burbujas ahora? Ataque a burbujas Si es que el jefe no es... No es difícil El jefe es una mierda Lo que pasa es que yo me lo complico Y en algún momento me caería el agua Por tonto No me lo creo Oye ¿Qué me pasa? Yu, por favor Por favor, Yu Te están matando como... Como un cerdaco Por cierto Pregunta al millón Vale Estoy grabando Hay que saltar para cogerlo He saltado como tres veces antes para cogerle Y en ningún momento me ha hecho el gesto de coger O sea, me parece bonito ¿Cómo serán los otros jefes? ¿También tendrán mierdas... Mierdas en el escenario Para joder un rato Pregunto Supongo que tendrán mierdas con el escenario Para joderte O sea, no creo que sea tan fácil Como el primer jefe El primero era un chiste, la verdad Literalmente Era un chiste Ojo Me ha golpeado Pero no sé por qué Si estaba muy... Muy separado del bicho Otro golpe más Venga Dejemos de manquear Dejemos de manquear Dejemos de manquear Vale No te me caigas ahora Iba a decir Ahora me lanzo al agua Así que ve ¿Qué fue? ¿Qué ha sido el rey ese? ¿Ha muerto? Te podrás llamar a ser el rey de surtido Cuando recibas una paliza de este mojoso Reaclid Debilucho Debilucho Nada bueno Volveré ¿Qué hago aquí? Ya veo Estuve bajo un hechizo Un conjuro de ese gadio No sé quién es O sea, no tiene No sé quiénes están planeando algo Encontrar el reino de la luna De ser así La abuela de Forlock Está en peligro La abuela conoce las viejas leyendas Debe saber algo sobre el reino de la luna Y es por esa razón Que el agua del surtidor Ahora fluye en contracorriente Para acabar con el bosque de Forlock O sea, para acabar con el bosque de Forlock Que polvado tan miserable ¡Claro nada! Tenemos que volver a Forlock Luego tendré que rectificar el agua A su cruce normal Los árboles marchitos resucitarán ¡Caral! ¡Aquí estoy! Llévalos de vuelta ¡Caral! Gracias, Cloro Mi mami ha vuelto a la normalidad Ahora Fantástico Me alegro ¡Vámonos ya! ¡Yep! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias, canal! ¡No hay de qué! ¡Cuídate! ¡Oh, vale! Solo cuatro Es lo que hay Grabamos Y grabado manual Y adiós ¡Suscríbete al canal!